Tiene una historia muy bonita, ¿verdad? Así es Lucho Jara Cantillana, voy a dar vuelta a la página y desde el parque con Barbalá viajaremos también a la segunda región de nuestro país, Antofagasta, la historia del día de Rodrigo Ponce. Él la protagoniza, él es el hombre que encabeza esta historia del día, la historia del día, arroba mega.cl. Quiero por favor, Lucho Jara, gente en su casa, gente en el panel, que veamos el video que es el puntapié inicial de esta historia del día de Rodrigo Ponce o como le dicen en Antofa, Choconiño. Mire por favor. Vamos a ver. Mi nombre es Rodrigo Ponce, ya no tengo 27 años, soy el Choconiño. Está súper rico el vaso de chocolate. A través de Choconiño me ha permitido estudiar. Un gran apoyo, ese es un pilar fundamental con mi vieja que por la vida recibe una pensión mínima de 150. Cuando terminé de vender chocolate, llegaba con chocolate, no sabía qué hacer, lo botaba y lo conversé con mi mamá. Mi mamá nos sentamos en la mesa y dije, vieja, ¿qué podemos hacer con el chocolate para no perderlo? Se le propuse, regalémosle. Ahí empezó el debate, ¿dónde? A la gente en la calle, peligroso. Mi mamá me dice, ¿y por qué no en el hospital? Ya, ¿en qué sector? En el Urgencia. Regalémosle a la gente en la noche. José Muñoz, amigo de la media, compañero de la universidad. María José, amiga de la vida, mi mejor amiga y partner. Y me encantó la idea. Y cuando me ofreció venir a ayudarlo acá, le dije sí, que lo apoyaba. Me produce satisfacción saber de que le pudo dar un pequeño momento a la persona que está ahí sentada esperando nueve horas, al indigente que no tiene ni dónde dormir. Le gano, no tengo dónde vivir, me estoy quedando aquí en Urgencia. Es la función que hacen ellos, es bonita aún. Agradecida, porque gracias a ustedes estamos tomando tecitos. Tecitos, está rico. Y saludos a todos ustedes. Verle la cara a la gente que está como súper mal y después verle una sonrisa solo por un gesto de cariño, eso es impagable. Bueno, está con la incertidumbre, sin saber cómo está su familiar, adentro. Me parece muy bonita la actitud que tienen los jóvenes. En Urgencias es bueno porque no le da frío, sueño, y eso es un muy buen detalle. Me agradezco. Tenemos para rato para esperar. Muy bueno, muy amable. Esto sea una puerta para empezar a cambiar algo, a cambiar el chip del antifascistino, del chileno, de cultura. Hay que cambiar eso, hay que empezar de a poco. Con mucho gusto, con mucho gusto recibo esta historia. Lucho Jara Cantillana, la agencia cafeína, hizo ese video, los agradecimientos a ellos. Y con mucho gusto la recibo, Lucho, y la comparto contigo, con el panel, porque en estos tiempos donde existe la envidia, donde nadie se preocupa del otro, donde muchas veces se refleja eso en nuestra sociedad, hay gente como Rodrigo Ponce, un joven antofagastino que reparte el chocolate caliente a los de la asistencia médica en Antofagasta sin cobrar un peso. Lo recibimos vía Skype, en vivo y en directo a Rodrigo Ponce, Antofagasta. ¿Cómo te va, Rodrigo? Un abrazo, bienvenido, en mucho gusto. ¿Cómo te va? Ahí está, vía Skype, Rodrigo. Rodrigo, ahora que estás al aire, en vivo y en directo, quiero que sientas el aplauso de todo nuestro equipo, nuestro estudio, en pos de una... Ahí levantaste un poquito la cámara. Rodrigo, te saludamos con mucho cariño, mucho afecto. ¿Tienes que edad? ¿28 años, Rodrigo? 27, tengo 27. 27 años. Bueno, estábamos hablando hace algunos minutos sobre la actitud de algunos jóvenes que la verdad que nos avergüenzan un poquito, pero la verdad es que uno no puede generalizar y uno también va encontrando en algunos rincones actitudes como las tuyas que ennoblecen, digamos, la condición del joven. ¿Cuándo nace y cómo nace este espíritu solidario que demuestras hoy día en la práctica con esto de repartir chocolate? Bueno, esto nace alrededor de tres años atrás. Un día aquí fui a comprar una comida en un servicio de comida rápida y pescaron mi plato, se equivocaron y lo tiraron a la basura, porque no era lo que yo había pedido y yo pregunté cuál era el motivo. Me dijeron que era política de la empresa. Claro, yo cuando terminaba vender chocolate siempre quedo con verma o a veces preparaba un poco más y también lo votaba. Entonces, me planteé ¿por qué no mejor regalarlo en vez de votarlo? Hay que hacer algo con eso. Y en vez de trabajarlo, seguir trabajando el chocolate, mejor lo iba a regalar a la gente. Le pregunté a mi madre, que ya ha sido el pilar de todo esto, ¿dónde lo regalamos? Yo le dije, mamá, vamos a la calle. Mi mamá me dijo, ¿por qué tenemos que mirar? No, es muy peligroso. Vamos a ir para un hospital, a un lugar cerrado, donde haya un poco más de seguridad. ¿Qué mejor que urgirse en el hospital? Y ahí comenzó toda esta iniciativa. La gente me miraba muy extraño al principio. Al chileno, al antifrastino, le choca mucho el hecho de que una persona venga, te dé un vaso de chocolate y te lo esté regalando, porque siempre te sientes con la obligación de darte algo a cambio. Claro. Lo que yo quiero plasmar, lo que quiero plasmar a la gente es cambiar la cultura. Y decir, oye, te estoy regalando un vaso de chocolate y que tengas un buen día, que te vaya muy bien. Disfruta este chocolate. Oye, Rodrigo, a mí me gusta mucho que utilices la palabra y el concepto cultura, porque yo creo que nosotros podremos instalar en nuestro país la cultura de la solidaridad. Si bien es cierto, nosotros somos capaces de levantarnos, reconstruirnos cada vez que la naturaleza nos golpea y fuerte. O en momentos como la Teletón. Esto llevado al día a día, al diario, quizás es algo que es un poquito más ajeno a nosotros. La cultura de la solidaridad es algo que podemos hacer todos diariamente. Y esto que tú dices que la gente se sorprenda, yo te lo creo, fíjate. Pero han pasado tres años. ¿Cómo te reciben hoy día? No, no te escucho. ¿Cómo te reciben hoy, que han pasado tres años? Al principio te miraban raro, me dices tú, que la gente no entendía esto de que tú estuvieras regalando en un vaso de chocolate. Pero ¿cómo lo reciben hoy? ¿Cómo te reciben hoy día? La gente, bueno, mira, gracias a la Estrella del Norte y en general, ahora potencialmente gracias a la agencia cafeína que ellos me potenciaron y me expandieron por las redes sociales. Esto ya se dio masivo. La gente ahora me acepta el chocolate. Me costó varios años que la gente entendiera el concepto de regalar, de dar. Y no, ahora se apuntó. De hecho, me esperan en el hospital cuando voy con el chocolate. Oye, Rodrigo, ¿y por qué eliges tú, eliges el hospital como centro de operaciones para repartir chocolate? ¿Qué significa el hospital para ti? ¿Por qué tiene una... Mira, tengo una anécdota que ha partido antes de empezar a regalar chocolate, hace como tres años me picó una araña en el pie. Llegué a las nueve de la noche y estuve hasta las cinco de la mañana esperando con un pie inflamado. Parecía Julio, el pie gigante. Y no me atendieron. Y mi mamá, con los pocos ahorros que teníamos, me dice, Rodrigo, ¿sabés que vamos a un lugar privado mejor? Porque no te van a atender hasta mañana, a las once de la mañana. Ok. Y ahí es cuando te das cuenta que el servicio público chileno está muy mal. Sí. Y muy mal. Mira, la verdad es que has dado una respuesta bastante cruda, pero no se escapa a la realidad en absoluto. Afortunadamente has convertido algo negativo en una cosa positiva. Yo imagino que también para ti en lo personal esta cuestión te debe llenar de orgullo. La agencia de cafeína, a quienes yo conozco, aprovecho de mandarle un saludo a Pablo Cantero, a su gente. Ellos se acercaron a ti, ¿cómo te descubrieron? Pablo se acercó, bueno, en el Teatro Sijusur, acá en Pizza, ahora es el verano, y a través de una nota de la Estrella del Norte ellos la republicaron, se hizo un boom, y empecé a hablar con Pablo. Pablo me dijo su idea, tenía una idea de alcoholista, y ahí comenzó todo este tema con cafeína. Cafeína realizó esta cápsula, este reportaje, y yo los felicito porque es un equipo excelente, y es regional, y eso quiero hacer denotar acá que en Antupagasta ellos fueron los únicos que creyeron en mí, y que me vieron y yo estaba por el fin hace tres años. Y lo que pasa con Rodrigo con este ejercicio es que esto se puede replicar, y estas cosas buenas se multiplican, y la verdad es que te queremos mandar un aplauso gigante, Rodrigo, porque vale la pena revisar el lado positivo, la otra cara de la moneda. Un abrazo grande para ti.